¡Se acertan! ¡Se acertan! ¡Saúl, Presidente! ¡Se acertan! ¡Saúl, Presidente! ¡Se acertan! ¡Saúl, Presidente! ¡Viva, viva, todos los pueblos! ¡Viva! ¡Viva, viva, todos los pueblos! ¡Viva! Buenos días, compañeras y compañeros. Aquí están representados los más granados del movimiento popular panameño que ha sido capaz de levantar las banderas de lucha, de dignidad a un alto precio por la defensa de los derechos del pueblo panameño, la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes, de los moradores de barrio, de los profesionales, honestos. Nos acompañan hoy aquí está Rosa, madre de Daniel Omiaciní mártir obrero aquí está Dalio Alverde, esposa de Osvaldo Lorenzo mártir obrero que está con nosotros, señora madre y madre del dirigente del Suntra Octáquio Méndez mártir obrero y creo que en nombre de ellos y de la lucha que llevamos adelante este proyecto camina a mi memoria viene un hombre del futuro que ya no está con nosotros pero que sus ideas quedan claramente y nítidamente dibujadas todavía ahora el del compañero Federico Brito mejor conocido como Freddy que fue el elabón de la juventud de la década de 50 con la presente y futuras generaciones y además podríamos decirlo el actor intelectual de la consolidación de que el pueblo anda en sus propios pies y se organice y luche representante de los medios de comunicación invitados especiales compañeros y compañeras cuando asumí la delicada decisión de postular mi candidatura era consciente de la difícil tarea que nos correspondía no se trató de ningún modo de una decisión personal ni basada en ambiciones ni criterios individuales fuerzas fundamentales que provienen del fragor de las fuerzas y de la lucha social que son miembros del Frente Amplio por la Democracia que lo inscribieron y lo reinscribieron me solicitaran que asumieran esta tarea en ese sentido histórico se trata de la alta responsabilidad de brindarle al pueblo nuevamente la posibilidad de contar con un instrumento político electoral y una candidatura obrera propuesta del movimiento social pero a su vez busca llegarle a los sectores más amplios de profesionales de capas medias de la juventud olvidada de los productores maltratados de la mujer discriminada de los empresarios que buscan un verdadero proyecto nacional en fin una candidatura que representa a los panameños honestos patriotas pobres indígenas afrodescendientes minorías y demás excluidos a los que se sacrifican día a día por engrandecer a Panamá y que generan las riquezas que se quedan en pocas manos gracias al robo y a la corrupción y a un injusto sistema que le quita al pobre al trabajador al profesional honrado para darle al rico rico insaciable y al político corrupto durante el proceso de construcción del instrumento político hemos ido tejiendo alianzas y sumando otras fuerzas se ha abierto un espacio de participación democrática que ha permitido cinco candidaturas valiosas de compañeros de lucha para mí es un gran honor participar en esta contienda democratizadora con compañeros como el ingeniero Luis Chifundo el politólogo Richard Morales el profesor Mario Torraza y de una apreciable representante de la mujer panameña como es la profesora Calla Pérez todos ellos movidos por el interés de servirle al pueblo y con todo ello nos hemos comprometido a desarrollar una campaña que represente un ejemplo frente al mercado de votos al clientelismo y la descalificación que caracterizan a la campaña de los partidos tradicionales estamos seguros que una vez concluyamos nuestras respectivas campañas y se celebran las elecciones primarias el 28 de octubre nos uniremos en torno a quien resulte favorecido por los votos de nuestros compartidarios inscritos hasta el 5 de mayo de 2018 y con las ideas de todos y de todas y los aportes de los miembros meritorios de nuestro partido con las organizaciones sociales con representantes del pueblo de abier presentaremos la mejor oferta abriremos así el camino para la conformación de un gobierno honrado progresista y con sensibilidad social derrotaremos en su propio terreno a quienes desde el gobierno la asamblea y otros cargos y desde la cúpula de los partidos tradicionales se han conformado en verdaderas mafias que han saqueado los recursos del Estado privando a unir de panameños de educación salud de calidad medicamentos vivienda dignas seguridad transporte barato y seguro y que fomentaron proyectos sin importarle al trabajador panameño ni el medio ambiente ni los intereses nacionales porque su afán siempre ha sido el enriquecimiento desmedido y por canales ilícitos gozando para ello de la impunidad que le brinda un sistema que siempre ha sido controlado por las mismas familias los 115 ultramillonarios que representan el poder económico desde ya podemos señalarle y advertirle al pueblo panameño que aparte del FAC no habrá otra candidatura distinta a las de siempre todas las candidaturas que surjan sean de partidos tradicionales o las llamadas independientes que reciben apoyo de las facciones de ese mismo poder económico abrazan el mismo modelo económico neoliberal representan los intereses y las mismas corrientes ideológicas son más de lo mismo todos esos partidos tradicionales y candidaturas reciben la bendición de los gremios empresariales a quienes no le importa ni le conmueve que vivamos en uno de los países más desiguales del planeta donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor y aún así se aprestan a imponerle mayores sufrimientos a nuestro pueblo mediante medidas inhumanas con el único propósito de mantener sus privilegios políticos y económicos a partir de este momento quiero expresarle al país lo que nunca le dirán los candidatos a la presidencia de estos partidos tradicionales y pseudo independientes quienes con el único objetivo de llegar a la presidencia a toda costa incluso con la mentira para así disfrutar del financiamiento de ese poder económico que ya han comprometido en privatizar aún más los fondos de la caja del seguro social para quedarse con la cuota de los asegurados y tercerizar y externalizar los servicios aumentar la edad de jubilación de hombres y nueve restarle beneficio a los familiares de los asegurados a pesar que no lo admiten públicamente estos planes incluyen la privatización del edad de servicios y actividades del canal la privatización para beneficio de la empresa privada detrás de la campaña de mentiras y engaños está también el clientelismo electoral buscando de esta manera desviar la atención gracias a los grandes medios de comunicación y de manipulación que poseen y a los multimillonarios recursos que logran del financiamiento público electoral y donaciones privadas muchas desnudosas procedencias con temas baladíes sin mayor importancia que los problemas que afronta el pueblo de Panamera nuestra propuesta es totalmente opuesta a la de ellos se nutrirá con el aporte y la idea de todos los precandidatos del FAT de nuestros aliados de los gregios de las organizaciones populares del ciudadano común nuestra primera acción será abrir el proceso para convocatoria de un referéndum hacia una asamblea constituyente originaria que baja con toda esta podredumbre y funde una patria para todos haremos realidad juntos con la lucha sacrificio y trabajo en Panamá humano solidario sostenible democrático y justo que las grandes mayorías anhelamos nos planteamos de inmediato la eliminación o revisión de la planilla 080 y 172 y cualquiera de su tipo en la asamblea en el gobierno y en todas las instituciones del estado la misma que ha permitido desviar recursos de todos los panameños para enriquecer a políticos corruptos y alimentar el cliente mismo se eliminarán así la compra de huevos botellas y los demás contratos falsos que han consagrado que han sangrado el presupuesto nacional sin menos cabo de los derechos de los ciudadanos que se compruebe que realmente han laborado eliminaremos igualmente las llamadas partidas secretas o discrecionales mezcladas con ayudas sociales que bien pueden ser atendidas por otras instituciones han servido para favorecer familiares amigos compadres de los gobernantes de turno regresaremos y rescindiremos todo contrato con empresas que hayan participado en corrupción abriremos de inmediato un auténtico diálogo nacional sobre la situación de la caja del seguro social con el objetivo de encontrar colectivamente y con participación de la ciudadanía las soluciones que permitan mantener el sistema solidario impedir el aumento de la gran jubilación la privatización de los fondos de los asegurados aplicar medidas para acabar con el desabastecimiento de medicamentos todos pondremos fin a la mora quirúrgica y a la mala atención de los asegurados sus familiares los hospitales públicos deberán estar para sanar al enfermo y deben dejar de ser corredores de la muerte de los pobres y de los trabajadores eliminaremos de raíz el engranaje de la corrupción y el robo en la caja del seguro social y en todas las esferas del Estado de no hacerlo ocurriría lo de siempre los funcionarios cambian pero persisten y se agravan los problemas en la caja combatiremos la corrupción de frente venga de donde venga no apaginaremos arreglos o acuerdos corruptos que buscan darle libertad a los pocotudos o suavizarles medidas cautelares a cambio de que retornen parte de los robados son linfáticos cárcel para los corruptos y que devuelvan los robados revisaremos la ley de contratación pública que favorece a las grandes corporaciones y que ha sido un factor determinante en la corrupción para los desguelos sobre todo por el método de contrataciones directas revisaremos los tratados de libre comercio y apoyaremos con medidas urgentes a los productores garantizando la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo nos planteamos reducir los salarios de los altos funcionarios para que no sean mayores de 7 salarios mínimos e impulsaremos un salario mínimo cónson con el costo de la vida que asegure la canasta básica familiar del trabajador y un aumento general de salario tanto en el sector público como privado tomaremos la educación pública de un presupuesto nacional correspondiente al 6% del PIB o del Producto Interno Bruto tal como demandan los gremios de educadores más un aporte del excedente del canal e igual para las universidades públicas a fin de invertir en investigación y tecnología y se realizarán los planes de estudio sin desviar nuestra verdadera historia las carreras humanísticas y tomando acciones para que los recursos sean utilizados de manera transparente y óptima promoveremos el área cultural en todo el pueblo para que deje de ser patrimonio exclusivo de unos cuantos adoptaremos políticas de eliminar el hambre en comunidades indígenas y de mayor vulnerabilidad desarrollaremos un plan de emergencia para la construcción de acueductos que garanticen agua a toda la población soluciones de vivienda para los sectores de clases necesitadas y profesionales carreteras y autopistas ampliaciones del metro y áreas de esparcimiento que se aseguren empleo a los panameños impulsaremos una política energética que asegure electricidad a bajo costo a los panameños y que implique revisión de los contratos y concesiones dada diseñaremos con profesionales reconocidos una política tributaria progresiva que arroje una más justa repartición de la riqueza que generamos todos los panameños y que ponga fin a la concentración de capitales en pocas manos aseguraremos desayunos y almuerzos balanceados en escuelas públicas ubicadas en regiones más pobres para combatir la grave desnutrición de la niñez velaremos por una política migratoria humana que proteja el empleo de los panameños y brinde atención a los migrantes que arriban al país sin xenofobias ni odios que pongan fin al desorden y al relajo de los gobiernos anteriores estableceremos una política exterior soberana e independiente que nos merezca el respeto de la comunidad internacional que respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos y contribuya a convertir a América Latina y el Caribe en una zona de paz estas son apenas una de las medidas urgentes que propondremos dentro de nuestro plan de gobierno pero además brindaremos atención a la juventud sin oportunidades víctimas del desempleo creciente y de un sistema que la encamina a la drogadicción la delincuencia y la violencia haremos un énfasis en su educación en su primer empleo y en su primera vivienda por supuesto este país nunca progresará sin la participación efectiva de la mujer para las mujeres ofreceremos una política de equidad que garantice igualdad de oportunidades por los hombres en todos los aspectos ampliando sus posibilidades para educarse con especial atención a las madres que son cabezas de hogares con empleos dignos y salarios justos muchos preguntarán de donde saldrán los recursos para cumplir con estos objetivos somos unos convencidos de que dirigiendo el aporte de los contribuyentes los aportes del canal a proyectos concretos ordenando el presupuesto nacional en función de las demandas sociales y el desarrollo nacional sumado a una reducción de los salarios de altos funcionarios eliminación de gastos innecesarios poniendo fin al robo la coima los sobrepostos y la corrupción aunado a una política tributaria justa y a medida que dinamicen la economía incluyendo los sectores productivos saldrán los recursos necesarios para lograr nuestro cometido de generar nuevos empleos una mejor distribución de la riqueza contribuirá a ello el nuevo orden que democráticamente nacerá de la constituyente originaria hoy iniciamos este camino no será fácil nos cerrarán mediáticamente seremos de mil estaluñas y mentiras enfrentaremos campañas de odio sin precedentes pero la verdad resplandecerá con propuestas serias reales y con debido sustento y en el 2019 este pueblo votará sin miedo y se dará al gobierno que se merece habrá que convencer además a un electorado increíble agobiado de las falsas promesas de los políticos embusteros digámosle adiós para siempre al pasado y presente de robo injusticia corrupción e insatisfacción de las necesidades sociales acabemos con estas mafias que nos han gobernado aquí sobre la tierra que vio parir héroes de la talla de huracán bayano victoriano lorenzo los mártires del cerro tute del 9 de enero del 64 los hermanos floyd y federico grito diana moral los mártires de sutra y los protagonistas de otras gloriosas gestas construyamos el reino de la igualdad que ansiamos las mujeres y los hombres de buena voluntad copartidaria copartidario del FAC le pido su voto para cristalizar un proyecto nacional distinto que surge de un partido donde cabemos todos los que deseamos vivir en paz con dignidad con justicia social y con democracia sin lucha sin lucha la pelea es periodo el gobierno de un partido de un partido con后 de un partido de un partido y la un partido que el gobierno seame con iniciativos y la un partido seme Nos han pedido unos minutos porque Saúl sabe dirigir a su familia. Usualmente poco hablo de ella, pero en estos momentos quiero referirme a una parte de mi vida, que es la parte en que todos nosotros tenemos nuestros sentimientos más bellos y más hermosos en nuestros recuerdos. Me viene a la mente mi Señor Padre, que en paz descansen, mi hermano Javier y mi hermano Octavio, que en paz descansen. Y mi familia que está aquí, mi madre, mi señora madre, mi hermana, mis hijos que están aquí. Y quiero decir lo siguiente, todo lo que se ha hecho hasta hoy, se ha hecho con criterios, con principios, con ética y con moral. Y lo hemos hecho de forma colectiva. Y hemos pagado el precio de lo que eso significa. De la persecución, de la calumnia, de la mentira, del acoso. Pero nunca, nunca nada nos ha doblegado. Y no nos van a doblegar a hoy. Yo quiero agradecerle a mi familia, haber soportado y seguir soportando en sus hombros la lucha de nuestro pueblo y de su familiar. Porque yo sé que cuando estamos en estos avatares, la preocupación reina y cunde. Y la persecución también se ha dado a nivel familiar. Yo sé que con el apoyo de ellos que están aquí, de ustedes que están aquí, nosotros vamos a cumplir esta tarea con dignidad, con firmeza, con la frente en alto, porque levantamos la bandera de nuestro pueblo que históricamente ha sido sometido. Y quería dirigirme a mi familia como un gesto, quizás, para expresar por primera vez su valentía, su penacidad, frente a las distintas situaciones que hemos vivido. Y por eso quiero darles gracias. Y aprovecho para hacerlo hoy, en un día especial. Como lo es lanzar la precandidatura a la presidencia dentro del FAO. Hace 45 años en Chile, Pinochet y su ejército, inducido por el imperialismo, derrocaron al gobierno de la unidad popular. Un gobierno que se levantó desde el pueblo en las elecciones. Y eso nos permite ver el camino que vamos a transitar. Porque siempre que se tratan de hacer las cosas por el pueblo, por la gente humilde, por los excluidos, los poderosos se oponen. Y esos poderosos se oponen en distintas formas. Y nosotros lo hemos desafiado varias veces en distintas formas. Y esta es una de ellas. Así que es importante que tengamos eso presente, compañeros y compañeras aquí presentes. Los compañeros que están aquí de Patria, los compañeros que están de FITO. Los compañeros y compañeras de la UIC. Los compañeros del SUNTRA. Los compañeros del Mocona. Los compañeros de la Internacional. Están aquí de la ICM. Están Milton Freitas con nosotros. Aquí está Rafael Rodríguez. Nuestro abogado penal por excelencia. Tenemos un desafío grande. Pero creo que podemos lograrlo. Hoy en la mañana fui a un proyecto de hablar con los trabajadores. Y les planteé. Hemos sido capaces de hacer lo que tenemos hoy. Les dije, hemos sido capaces de enfrentar a quienes nos oprimen. Hemos sido capaces de conquistar gran parte de nuestros derechos. Ahora tenemos que ser capaces de votar en la dirección correcta. Y la euforia de más de 400 gobernos se hizo sentir en el proyecto. La gente quiere que nasta una esperanza. Finalmente, después de haberme dirigido a mi familia, agradeciendo todo el apoyo que me han brindado en los momentos difíciles que han vivido, producto de la lucha que nos llevaba adelante, quiero compartirles un momento de felicidad. Y también es familiar. Hoy mi hija menor cumple 18 años. Entonces, ¡Aplausos! 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 Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Felicidades! ¡Sala el niño que ya vi! Que parte de tu mamá, de tu hermano, también de tu papá Oye, hermano, tan bonita, cuya parece una peladita Una muñequita, que vaciló, que la mamá llegó a Guadalajara Entonces quería repartirle este momento de felicidad Al saber que mi hija cumple 18 años Al saber que por coincidencia lanzamos la candidatura Y les prometo que lo vamos a hacer convencidos De que somos capaces de poder triunfar Y convencidos de que la causa de nuestro pueblo La llevamos sobre nuestro sombra Salgamos a trabajar, salgamos a mover a los compartidarios Ganemos la primaria y nos vamos a batir a un duelo con la partidocracia ¡Felicidades! 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 ¡